No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados? Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados? Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bala, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad, te traigo el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me paso en el putero, yeah A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para el lado Diste que te fuiste, sigo trastornado Escuchándome hasta el pis, baby, me siento down Si no tengo de tu piel, down Tú se teñen en la vida, la no la he criptado El cerebro dando vueltas, lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado, yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah Imperio Imperio Joseph DJ, el dueño del sistema